Hola que tal, los saluda DuxaTvay y les traigo una noticia, bueno un video también el día de hoy Esto me lo manda el amigo Franco Gatti Duxa, mira la excelente parodia de Grand Theft Auto V con Battlefield 3 Señor Duxa, soldados pajeros reportándose Mira Duxa este fabuloso video en el que un par de personas se juntaron Eh, y se acabó, que como ya ves en el título, hicieron una parodia de Grand Theft Auto V Gracias por ese fabuloso hueveando en el que me saludaste, saludos desde Argentina Y bien, este video fue colgado el día 12 de enero también, puta madre, lento yo Y bueno, pues tienes 62 mil vistas y muchos likes, huevo, más de 3000 likes y solamente 95 haters En la cual, este, hacen una parodia de Battlefield, bueno de Grand Theft Auto V Pero no es una parodia, sino sino una comparación muy chévere De Grand Theft Auto V y Battlefield 3 O sea, agarraron el trailer de Grand Theft Auto V Y lo convirtieron en trailer con los personajes y vehículos de Battlefield 3 La verdad, el video está buenísimo Y véanlo, así que me despido Fui Duxa, déjenle su like porque está de la puta madre Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima, gamers Saludos, chau Saludos, chau Si tú, chau ¿Vale? No, pues no, tertulia